Por favor, las personas, aléjense de la camioneta blanca y de los vehículos de la parte de atrás, por favor. No se preocupen, fue algo de humo de la planta eléctrica. Yo sé que estamos ya muy nerviosos en Celaya y Guanajuato, con justa razón los entendemos. Pero aquí, en Celaya, donde se escribió parte de la historia de la Revolución Mexicana, aquí mismo vamos a escribir la historia, vamos a escribir la historia de la Cuarta Renovación de México. Aquí, con sus votos, de manera pacífica y dando ejemplo a México, vamos con sus votos a construir el triunfo de Morena y la coalición. Aquí, todos y todos, ustedes, juntos, haremos historia. Está controlada la emergencia, continuamos con nuestra actividad. Tenemos aquí personal de protección civil, todo está controlado, continuamos con nuestra actividad. Pues bueno, a lo que venimos todos esta tarde, aparte de escuchar a nuestros candidatos, Italia, Almeida, Ricardo Sheffield, acompañar a nuestros candidatos al Senado, a las diputaciones federales y locales, pues estamos esperando escuchar las palabras del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos de Celaya y de pueblos, municipios de esta región de Guanajuato, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este acto que es inédito.